Bienvenidos a un programa más de Paldes en Apuros, hoy solucionando nuevamente el apuro de la conectividad. Pero la tecnología nos acerca, así como se está acercando Samu, que nos está acompañando hoy en esta transmisión para ustedes. ¿Qué más, Luisa? ¿Cómo estás? Hola, Juanpa. Pues estoy en el apuro de que no los estoy viendo, pero esperemos enseguida que todo se organice. ¿Cómo están? Excelente. Samuel, hoy es protagonista. Ni siquiera no se quiere perder ni un momento. Samuel, no se quiere perder ni un momento. Quiere salir en las cámaras y está aquí acompañándonos, siendo parte de este tema. A ver, yo le muestro a Matías. Muésteme a Matías, pues a ver. Mira, ¿cómo estamos? Saluda a Mati. Saluda a Matías. Hola, Matías. Te llora, hijo. Hola. Hola. Saludamos a Matías. Hola. Tira un besito, ¿cómo te necesites? Desde nuestro hogar, la familia Ortiz Bello. Mira, ahí saluda a Matías. ¿Qué dices? ¿Qué dices? Así como Luisa y Matías, se dejé muchos de estar conectados atrás de la señal de Telemedellín, aquí te ves. Gracias a ustedes por aguantar que el programa se esté realizando de esta manera. Nosotros lo hacemos por amor a nuestra familia, por amor a nuestros hijos. Nos estamos guardando en casa. Y qué mejor manera de uno entretenerse que viendo la señal de Telemedellín. Pero con todo el amor estamos acá para todos ustedes, todos los que están conectados. Qué felicidad tenerlos a través de sus pantallas con nosotros para que sigamos descubriendo este padre, esto del mundo de padres sin apuros. Así es. Y para comenzar queremos presentarles un video que nos llegó de los que pasan por pasar de una niña en una situación muy particular y un padre que tiene que resolver el siguiente apuro. ¡No podemos salir a la calle, vea! ¡Y tú menos! ¡La calle! ¿Qué no? ¿Qué nos tenemos que quedar aquí? ¡La calle! ¿Qué no? ¿Qué no? ¡La calle! ¡No! ¡No, vea, vea, no podemos, hija! ¡El calle no! ¡No, no se puede, vea! ¡La calle! ¡La calle! ¡La calle! No se puede, vea. ¡La calle! ¡Es que no se puede, hija! ¡La calle! ¡ге la calle! ¡Que no! No se puede, lo siento. Vea. ¿Leemos unos cuentos? Venga, vamos a leer unos cuentos, anda. Vamos a leer unos cuentos. ¿Leemos al pollo Pepe? Venga, vamos a leer unos cuentos, anda. ¿Vamos? Venga, vamos a leer unos cuentos. ¡Manu! 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 ¡Al calle! ¡Al calle! ¡Al calle! A la calle, a la calle, a la calle. La niña solo quería calle, como nuestros pequeños. Aquí este susodicho también le encanta la calle. Pero por estos días hay que decirles, no hay calle. Por amor a ellos. Juanpa, ¿cómo has hecho con Samu? Aquí hemos hecho un plan de contingencia donde la repetitividad ya a unos le lo va como cansando, como comiendo, porque es casi la misma rutina. O sea, pintamos, jugamos, guitarra, pintamos, jugamos, guitarra, pintamos, jugamos, y a uno se le van agotando como las cosas, aunque uno tenga los videos de recomendaciones, los textos que le llegan a uno por WhatsApp, muchas cosas que uno recomienda. A veces el tener que responder con lo laboral y con otras obligaciones no permitió que uno le saque mucho, mucho el juego. Pero estamos disfrutándonos cada momento y cada tiempo que podemos compartir. Yo te tengo una recomendación hoy a ti y a todos nuestros televidentes, Juanpa. ¿Qué tal si desempolvamos esos álbumes que tenemos ya con todas esas fotos impresas? O si no tenemos fotos impresas porque sabemos que ahora todo lo dejamos en el celular o en el computador, podemos ir a mirar esas memorias y compartirles historias de esos momentos únicos vividos con nuestros hijos. Ya que lo hablas, a Samuel le encanta y quiero que vean la reacción hoy volando por el libro del bebé, que le encanta, le encanta, le encanta ver este libro. Pero mientras tanto, vamos a ver una nota, una historia de vida que en Padres Unapuros nos encanta realizar y tener de familias compartiéndonos esas situaciones, situaciones difíciles, momentos que han podido superar gracias al amor y esta es la historia de Emanuel. Yo soy Henry. Y yo soy Juliana. Nosotros nos conocimos en el año de 2001, tomamos la decisión de casarnos. Yo me empecé como a enfermar, entonces al ver que no quedaban embarazos me pareció súper extraño pues como la parte de mi enfermedad. Aparte de eso ya me empezó a dar enfermedad de Grace, entonces era un todo un montón de diagnósticos súper malos y aparte de eso pues un montón de problemas ginecológicos. Que ya me hicieron exámenes y todo y todo salía pues terrible. Mi salud también estaba deteriorada. Algunas cirugías relacionadas pues con mi parte reproductora, entonces todo esto incidía en el tema de la fertilidad. Los médicos nos sugirieron en ese tiempo que nos sometiéramos a un procedimiento que no era fácil. Lleva un año en tratamiento y yo me podía controlar la parte endocrinológica, tampoco psiquiátrica porque yo lloraba mucho, estaba como muy mal. Estaba tomando pastillas psiquiátricas. Estaba tomando en el día más o menos unas 10, 12 pastillas. Ahí fue cuando yo en ese fin de semana me enfermé y le dije amor, vámonos para urgencias porque me siento muy mal. Llegamos a urgencias y pasadas pues la sometieron a exámenes y todo y pasadas la medianoche que resulta que nos dieron la noticia. ¿Puedo ser abuelo? Sí, gracias a Dios, yo sabía que estábamos en embarazo y fue la verdad algo sorprendente, fue algo que no lo creíamos, pues era como un choque de emociones, fue algo muy bonito porque no lo esperábamos ya. Yo sabía que Dios me ofrecia, lo ponen, 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 lo ponen. Voy súper feliz a contarle esto, ya estamos en embarazo y lo primero que me dice es no, ustedes no pueden estar en embarazo, ustedes tienen que suspender ese embarazo, recuerda que aquí tenemos el servicio. No, fue un shock impresionante. Nosotros le respondimos inmediatamente, le dijimos, doctora, nosotros hemos esperado durante muchos años, hemos anhelado este bebé y nosotros ahora no vamos a renunciar a él. Sí, justamente llevamos en ese tiempo, llevamos 14 años de casados, 16 años de estar juntos, entonces le dijimos, no, o sea, es el sueño de toda nuestra vida para pararlo, no, creemos que si Dios lo dio, Él va a sostenerlo. Yo empecé en un momento de mi vida en que todos los especialistas estaban a cargo mío, me pusieron fetólogos, me pusieron de todo, porque ellos tampoco comprendían por qué yo estaba así. Y cuando decían, no sabemos, el niño no se está alimentando, el niño va muy, muy pequeño, está muy pequeño y muy delgado, tanto que nosotros pensamos que había un problema de enanismo. Entonces ya a la semana 37 tuvieron que inducirle el parto a mi esposa. Entonces me aplicaron medicamentos, me empezaron a dar los dolores y de un momento a otro yo me quedé pasmada y me dijeron que tenemos que hacer cesárea porque el bebé viene, le está haciendo daño a los medicamentos, tiene taquicardia, no viene bien, entonces tenemos que de una hacer cesárea. Oye, hagan lo que tengan que hacer, pero que sea ya porque yo quiero que mi bebé nazca bien. Es un niño realmente que es un milagro, nos vino a traer esa alegría, esa alegría que nosotros muchas veces ya habíamos perdido y es realmente maravilloso, es un niño muy alegre, es un niño muy feliz, aquí está con nosotros y es la felicidad. Vamos a volar. Bueno Luis, ya atendí tu recomendación y mira lo que me encontré, el álbum de fotos que le encanta a Samuel, él lo reconoce como el libro del bebé y vamos a ver si él nos reacciona como reacciona cuando uno le va mostrando las fotos. Bueno, ahí ya le dio alegría. Vamos a una de las fotos favoritas de Samuel, es esta. ¿Cuántos años estás cumpliendo ahí? ¿Cuántos añitos? Esta es la foto favorita de Samuel, cuando cumplió su primer año de vida y le hicimos una fiesta muy sencilla con nuestras familias y algunos amigos muy cercanos. Entonces Luis, qué buena recomendación, revisar el álbum de fotos y desempolvar esas fotitos. Ay, qué bello de San Juan, pues no los alcanzo a ver porque me está jugando, me está haciendo una mala jugada de la tecnología y no sé por qué están las imágenes compiladas aquí desde mi casa, pero no alcancé a ver las fotitos, pero sí los estaba escuchando. ¿Qué reacción tuvo a Samuel? Ah, no, el de una reacción señalando las fotos, le cambia la cara, le da mucha alegría cuando se ve reflejada en cada una de esas imágenes. Esa es la recomendación entonces para todos esos papás que nos están viendo, qué rico ahorita que podemos conectar nuestros móviles con el televisor y asimismo para que ellos vean esas imágenes o esos videos de cuando ellos estaban más pequeños. ¡Uh! ¡Uh! ¡Por acá me asustaron! ¡Un matisusto! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola Mati! ¡Saludamos a Matías! ¡Hola! ¡Saludamos a Matías! ¡Saludamos a Matías! ¡Hola! ¡Usted es Luis! ¿Y cómo están haciendo ustedes con la alimentación por estos días? ¿Cómo es que se llama el hijo? ¡Salud! ¡Salud! ¡Salud a Matías! ¿Cómo Juanpa? ¿Cómo están haciendo ustedes con la alimentación por estos días? ¡Hola! Bueno, yo tengo que ser sincera. Matías ha tenido días donde ha comido muy bien y otros días donde ha estado más necio porque tiene mamí todo el tiempo. O sea, está... ¿Qué quiere que lo cargue todo el tiempo? ¡Muuh! Se está apostando muy tarde. Digamos que el tema de las rutinas ha sido muy complejo con Matías. Pero bueno, ahí vamos. En muchas cosas que he leído en redes de expertas, de pediatras, es que es normal que ellos también empiecen a sentir todos los cambios y se empiezan a romper la rutina. Si no, por eso tenemos que entrar como en tanto problema y en tanto estrés, Juanpa. Muy bien, porque le preguntamos a muchos. Los ponemos en apuros con preguntas y estuvimos preguntándole a la gente cómo están haciendo con la alimentación por estos días. Samuel, ¿quieres ver la nota que le preguntamos a la gente sobre la alimentación? Aquí está esta notica. Hola, buenos días. Mi nombre es Leidy. Quiero contarles lo que me gusta prepararle a mi familia en ese tiempo de cuarentena. Como a ellos les gustan mucho las pastas, a mí me encanta preparárselas de diferentes formas. Ya sea con pollo, con carne, con atún, con champiñones, con verduras, de diferentes formas para que ellos no se aburran. También quiero contarles que he tenido mucha creatividad y me he inventado muchas recetas de cremas, las cuales mi familia disfruta mucho en las tardes. Les invito para que también exploren un poquito su creatividad ahora en este tiempo para que le preparen ricas recetas a sus familias. ¡Chao! Voy a guiar en la preparación de unas galletas con mermelada. Recursos para hacer esto. Galletas, un plato, un cuchillo para sacar la mermelada. Bueno, cogemos estas galletas. Las mías están partidas. Ojalá las suyas no. Bueno, después de esto, abrimos la mermelada y sacamos con un cuchillo la mermelada y empezamos a saltarla. Ok, esto está más difícil de lo que pensen. Bueno, listo. Después cogen otra galleta y las hacen como sándwiches. ¡Y ya está! Rápido, sencillo y delicioso. Bueno, la mermelada no tiene que ser exactamente mermelada de salsa mora. Puede ser cualquier mermelada y también puede echarse mantequilla en esto. Bueno, pues amigos, soy John Jairo. Para este tiempo y para el tiempo, me gusta compartir eso. Un plato de arroz. No puede faltar las lentejitas. No puede faltar mi madre. Para que la conozcan todos. Y que no pueda faltar la carne. Y otra cosa, porque yo creo que una lenteja sin carnita y sin maduro, es como difícil. ¿Mi nombre es Consuelo? Mi nombre es Guadalupe. Bueno, y está con nosotros Diana Salazar. Ella es médica nutrióloga para desarrollar este tema tan importante para muchos padres que de pronto por estos días estén empezando la alimentación complementaria de sus hijos. El tema es la alimentación complementaria con el método Baby Lead Winning o PLW. Diana, hola, ¿cómo estás? Hola, muy buenas tardes para todos. Qué rico poder estar en el programa. Y que, pues, digamos, estar todos en casa no sea una limitación. Sino que también podamos dar esta información tan importante a todos los papás que están iniciando. Porque, digamos, que en este momento que estamos todos en casa, también surgen muchísimas dudas. De que realmente sí podemos empezar o no. Entonces, la idea es poderles dar información importante para que ustedes puedan poner en plato. Qué bien, Diana. Qué rico que nos estés acompañando. Así es, Diana. Gracias por acompañarnos en Padres en Apure. Y bueno, Diana, ¿qué podríamos decir sobre este método de alimentación? ¿Qué traduce Baby Lead Winning? Bueno, Baby Lead Winning empezó, digamos, hace un poco más de 10 años. Digamos, con la hipótesis de que los bebés, una vez tenían 6 meses, podían consumir los mismos alimentos que sus padres. En la misma versión, en la misma versión que lo consumían sus padres. ¿Qué pasó? ¿Qué había inquietudes? Realmente, si este tipo de alimentación, pues, cubría todos los requerimientos de energía, de nutrientes. Entonces, pues, que se desarrolló, que es el que ahora, pues, estamos, digamos, practicando cuando hablamos de BLW. Y ya, realmente, este estudio, que es el que tenemos en este momento, pues, como el que nos va a salir. Y las directrices que tenemos en el momento, entonces, damos alimentos adecuados para los bebés, verificando previamente su neurodesarrollo. Entonces, damos alimentos en trozos. Entonces, no empezamos con las papillas, sino que nos saltamos, digamos, como papillas de la alimentación tradicional. Y empezamos de una vez con los alimentos en trozos. Pero esos alimentos en trozos tienen algunas características, digamos, que no puede ser cualquier tipo de alimento. Por eso es importante, digamos, la formación. Que los papás tengan una información adecuada sobre este tipo de alimentación. Porque si no, pues, podríamos tener deficiencia de nutrientes. Y eso se traduce en alteraciones en el crecimiento, en el neurodesarrollo, riesgo de atoramiento. Entonces, por eso es muy importante tener como esos conceptos claros. ¡Ay, qué bien! Pues, ya de eso profundizaremos un poquito más en nuestro segundo bloque. Esto era ya una parte introductoria para que estemos muy pendientes de este tema. Porque, adivinen qué viene a continuación. Vienen unos mensajes institucionales. Y ya regresamos. ¡Mensajes institucionales! Exacto, pero ya volvemos, ya volvemos. Y continuamos este tema. Estás viendo Padres en Apuros Siempre hay un momento en la infancia Cuando la puerta se abre y se deja entrar al futuro Grahan Green Y continuamos en Padres en Apuros Hoy hablando sobre la alimentación BLW Una alimentación complementaria Que nuestros niños aprenden a comer solitos, sólidas, de una manera muy autónoma A ellos les gusta estar agarrando todo a ellos solitos y irlos metiendo a la boca Así es Y vea, aquí Samuel está agarrando ya también entonces los medios que tenemos de comunicación Y está sonando el teléfono Está sonando el tole de Cono Juan Apenas Acaba de escuchar, pero... ¿Aló? ¿Aló? ¿Quién nos llama en Padres en Apuros? ¿Aló? Muy buenas tardes ¿Aló? Sí, muy buenas tardes Fabián René Mejía Hola Fabián ¿Aló? ¿Aló? ¿Me escuchan? Bueno, no sé si Luisa te está escuchando Pero entonces yo sí te escucho Fabián Luisa, levanta la mano si escuchas a Fabián Fabián, ¿cómo estás? ¿Tienes alguna pregunta? Sí, es muy relativo Yo ya ahora que estoy pensionado Desde que me pensioné estoy viviendo la cuarentena Me parece muy chévere Tenemos una reunión con los hijos y los nietos ¿Sí? Ah, muchas gracias Fabián Y debemos de estar concientizados Con las noticias que escuché hoy Debemos de estar concientizados Que esto se va a ir para mínimo, para un mes Habló el presidente de Francia Que ellos, debido a que se acortaron tanto Mínimo, a nivel mundial Van a dejar esta cuarentena para un mes De esta manera, muchas gracias Dios les pague, feliz tarde Gracias a ti Fabián Gracias a ti Fabián Y claro, debemos de estar preparados Porque cualquier cosa puede pasar Como estamos esperados Que esto pase rápido También se nos puede extender un poquito Así que gracias Fabián Por comunicarte con nosotros Y ustedes también lo pueden hacer Marcando la línea 268-6030 Y continuamos entonces hablando De esta alimentación BLW Y quisiera preguntarle a Diana Este método ha sido como polémico Entre algunos padres Porque Y pediatras que dicen Que no se responsabilizan Usted le va a hacer ese método Pero no nos responsabilizamos Por lo que pasa Porque puede haber Una mala administración Y ellos se nos pueden ahogar Pero hay una controversia Y por el método Yo quise estudiar Sí, por eso digamos Que es muy importante En formación Eso es algo muy importante Porque de pronto Niños que tengan alteraciones En su neurodesarrollo Que hayan tenido Una epoxia perinatal Que tengan algún antecedente Importante Pues no debemos generalizar Entonces hasta el momento Se ha practicado en bebé sano Nos falta todavía más evidencia Pero realmente Los estudios que hay Hasta el momento Que todavía digamos Falta más estudios Pero hasta el momento Nos dicen que si llevamos Unas precauciones Verificamos neurodesarrollo En los niños Y los padres Tienen la información Adecuada Actualizada Que estén dando Los alimentos En el tamaño adecuado Con la textura adecuada Con forma adecuada No se han encontrado Diferencias En los episodios De atoramiento En el riesgo Digamos en cuanto A eficiencia de nutrientes O de anemia Y también en los episodios De atoramiento Y en su crecimiento Y desarrollo Entonces por eso Es importante La información ¿Cierto? Y también tenemos Que individualizar Porque es diferente Digamos Esta forma De administrar Los bebés Cuando tenemos Una mamá Que es muy ansiosa Cuando tenemos Que digamos Delegar El cuidado del bebé A una persona mayor Por ejemplo Las abuelas O una cuidadora Que tal vez No sienta La seguridad Entonces sabemos Que la alimentación Tiene un componente Emocional muy importante Y que algo fundamental Es que la persona O cuidadora Tiene que estar segura De lo que va a hacer ¿Cierto? Porque si yo veo Que el bebé Me está haciendo arcada Y yo empiezo a gritar Y empiezo a hacer escándalo Pues ese bebé También se va a asustar Entonces Sí se ha visto Que los padres Que practican BLW Se ha visto Que son padres Menos ansiosos Y que son menos Controladores Entonces digamos Que fluye mejor Esta forma de los alimentos Porque ellos también Tienen esa seguridad Genial Diana ¿Cómo saber Que nuestro bebé Está listo Para empezar Con esta alimentación Con este método? Ok Como hablábamos ahorita Se ha practicado En bebés sanos Y a partir de los Seis meses de edad ¿Por qué? Porque alrededor De los seis meses Ese bebé ya tiene Unos requisitos De neurodesarrollo Que me indican Que ya está listo Para empezar a comer ¿Cierto? Entonces antes De los seis meses No iniciamos Esta forma De presentación De alimentos ¿Qué tenemos que ver? Que el niño Ya sostenga su cabeza Que se adquiere Alrededor de los Tres meses de edad Que se siente Con apoyo En tu silla Que en tu silla Quede completamente recto O sea Cabeza, cuello Y tronco alineado Y eso le permite Una adecuada postura Adicionalmente Que ya tenga Interés por comer Ahí lo vemos Sentadito Súper bien Es un modo Que tenga interés Por comer Y ese interés Por comer Es que quiera Agarrar la cuchara Que quiera Quitarnos el alimento Que tenemos los adultos Que ya realmente Que parte también De ese neurodesarrollo Que ya nos indica Que estamos listos Para comer Entonces realmente Esa valoración previa De ese neurodesarrollo Es fundamental Para poder saber Que necesitas Estamos listos Para empezar a comer Diana Y ya estamos listos Entonces Uy Otra vez el teléfono Se activaron las líneas Tenemos llamadas Esperemos que esta llamada Pueda realizar una pregunta A Diana Que nos meta más Cada vez más En el tema Sí, buenas Padres en apuros ¿Con quién hablamos? Buenas 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 tardes ¿Con quién hablamos? Buenas Con Liliana Liliana ¿De dónde nos llamas? De El Salvador Bueno Liliana Y cuéntanos ¿Sabes algo De esta alimentación BLW O tienes alguna pregunta Que nos quieras Realizar? Sí Tengo un bebé De tres meses Entonces Mi pregunta es Cuando le empiece La alimentación Complementaria Debo empezar Con cuáles No me acuerdo Si son verduras O legumbres Con cuáles Específicamente Y si se le puede Agregar cilantro A la alimentación De los bebés De seis meses O cuando se le puede Agregar el cilantro Muchas gracias Gracias Liliana Lili por comunicarte Con padres en apuros Bueno Lili Le hice una pregunta Pues a Diana Muy pertinente Y es eso ¿Cómo comenzar? ¿Con cuáles alimentos Comenzar? Exacto Es una pregunta Que se hace mucho A las mamás Y yo que Digamos Que teniendo en cuenta Principalmente De hierro De zinc De vitaminas Es importante Saber eso Pero no tiene que ser Un único alimento Con el que yo pueda iniciar Realmente hay un abanico Muy grande De posibilidades Para iniciar Esta alimentación Complementaria ¿Con cuáles alimentos Podemos iniciar? Todas las frutas Y verduras Poden darse Desde el inicio En la alimentación Complementaria Digamos Digamos Que las pautas Previas Que teníamos Que empezar Con verduras O que teníamos Que empezar Con frutas Realmente No son No son Reales Podemos empezar Con cualquiera De los alimentos Que estén Permitidos ¿Cuáles son Estos alimentos Permitidos? Como les decía Ahorita Frutas Verduras Todos los tipos De cereales 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 Añadidos También Todos los tipos De proteínas Tanto vegetal Como animal Y estas proteínas Son principalmente De hierro De zinc Proteínas Muy importantes Cuando estamos Pensando En iniciar Esa alimentación Porque ya hay Digamos Un requerimiento Mayor Que tienen Los niños Entonces Cate Si quieren Empezar Con banano Con el alimento Que ustedes quieran Siempre cuando Es importante Tener en cuenta Que los alimentos Ricos en hierro Y en zinc Deben ser prioritarios No tiene que ser El primero Pero digamos Que si Dentro de los primeros Alimentos Que vamos a dar Es importante Dar alimentos Ricos en hierro Y en zinc Muy bien Muchísimas gracias Ah bueno Y con el cilantro Exactamente Y el cilantro ¿Qué pasa con el cilantro? Con el cilantro Entonces El cilantro Perfectamente Lo podemos utilizar Para darle sabor A los alimentos No hay ningún problema De hecho A los niños les gusta Que sus alimentos Sepan rico Y una de las maneras Que podemos darle sabor A los alimentos Es justamente Con el cilantro Con el ajo Con la cebolla El pimentón No hay ningún problema Muy bien Es momento de presentarles A ustedes Una sección Que nos encanta Esto es hacer un paréntesis Dentro de lo que es El tema De la alimentación Para alimentarnos De risas Porque tenemos Unos pequeños En apuros Que nos van respondiendo Algunas preguntas Curiosas Y esto es lo que sale De este experimento Vamos con los pequeños Apuros Hola 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 Yo soy Majo Y bienvenidos a mi mundo Y hoy vamos a meternos A la cocina Con recetas muy fáciles Y deliciosas Empecemos Les voy a enseñar Cuatro recetas Recuerden Pedirle ayuda A un adulto Además Cocinar en familia Es muy rico Así que Agárrense el pelo Lávense las manos Y manos a la cocina Ingredientes Leche condensada Leche Helado Banano Galletas Zumo de limón Melo Mola Estos son los ingredientes Para las cuatro recetas Es posible que algunos se repitan Oigan Pero yo no les he dicho Que vamos a hacer Cierto Helados Uy Si queda Que calor Primera receta Agregamos El zumo de limón Una pasta De leche condensada Y otra parte De leche Y ahora ¡Licuemos! Usaré estos moldes Para echar La mezcla Segunda receta En la licuadora Vamos a echar El helado Estás viendo Padres en Apuros Muchas de las cosas Que nosotros necesitamos Pueden esperar Los niños no pueden Ahora es el momento Sus huesos están en formación Su sangre también lo está Y sus sentidos Se están desarrollando A él Nosotros no podemos Contestarle mañana Su nombre Es hoy Gabriela Mistral Bueno y comenzamos En Padres en Apuros Con una pregunta Para todos esos padres Que están viendo El programa Y tienen Todas esas curiosidades Sobre el método BLW Diana Es importante Entonces Incluir en esos platos El color Y la textura De pronto Para que nuestros niños Se interesen un poquito más En empezar a comer ellos solitos Y realmente Hay que aprovechar A los seis meses Los niños empiezan Con un interés Por explorar innato ¿Cierto? Empiezan a meterse Todos los juguetitos A la boca Las manos Y digamos que es el momento Adecuado para empezarles También a introducir O a exponer Las diferentes texturas De los alimentos Permitirles que ellos Se ensucien Independientemente Del método Que vayamos a utilizar Si vamos a dar trozos Si vamos a dar papillas Lo importante es que ellos Puedan tener contacto Con esos alimentos Que se puedan ensuciar Que puedan tocar Esos alimentos Que los puedan oler Que puedan sentir Esa textura La temperatura Entonces realmente Es una cantidad De información En ese mismo acto De comer Que es muy importante Que ellos realmente Se relacionen adecuadamente Con esos alimentos Y en estos distractores No estamos permitiendo Que esos niños Realmente aprendan De esos alimentos Que les estamos brindando Entonces Explorar con las texturas Y con los diferentes alimentos Es fundamental Y lo que tú dices Los colores Realmente todos los sentidos Están trabajando En ese momento Para poder aprender A reconocer Esos alimentos Que estamos brindando A los bebés Y es empezar A decirles Esta la zanahoria Que ellos empiecen A identificar Como todos esos alimentos Exacto Diana Y si el bebé No quiere todavía Mandarse Los alimentos A la boca Si él solo juega Pero no los prueba ¿Me debo preocupar? Eso es uno De los principales temores De los padres Y cuidadores ¿Cierto? Realmente Cuando ellos empiezan A comer Hay niños Que cogen Su primer alimento Por ejemplo Yo tengo por acá Algunos ¿Qué es eso? Por ejemplo Un plátano maduro A ver Yo quiero que nos muestres ¿Qué tienes en esos En esos platos Diana Para que todos Los televidentes Se antojen A ver Yo me poné Así como Ahí están viendo Entonces En la bandeja grande Podemos ver los cortes ¿Cierto? En BLW Cómo se dan los alimentos Y en estos otros dos Platicos Vemos los mismos alimentos Pero con dos presentaciones Diferentes Son los mismos Solamente que El plato verde Tiene los alimentos En trozos Y el plato azul Tiene los alimentos En papilla Ahí mencionas Algo muy importante Que son esos cortes Exactamente Entonces los cortes Los alimentos Debemos darlos De manera que El niño los pueda agarrar Con su puñito ¿Cierto? Digamos que el puñito Del niño es mucho más pequeño Y que sobresalga Parte del alimento Por encima Y parte por debajo Lo que tú decías Inicialmente Puede que solamente Lo cojan Que lo huelan Que lo toquen Pero que no se los lleven Realmente a la boca Y ahí es cuando Yo les digo a los papás Bueno, ustedes los llevan A China O a India Y le van a un alimento Que ni idea Que es ¿Qué es lo primero Que hacemos? Lo miramos Lo tocamos Lo olemos Y cuando estamos seguros Yo lo llevamos a la boca ¿Cierto? Si nosotros nos tapan Los ojos Y nos llevan a otro país Donde no conocemos el alimento ¿Quién se deja meter Un alimento a la boca? Pues no sabemos realmente Puede tener una cucaracha En la boca Entonces realmente Eso es lo que yo le digo A los papás Los niños no conocen Los alimentos Vienen de recibir Solamente lechita materna O su fórmula infantil Y estamos pasando Una cantidad De información De texturas De olores De colores De temperaturas En que los niños Necesitan primero Conocer esos alimentos Entonces Muchas veces empezamos A estar muy ansiosos Cuando les damos El primer alimento Pensamos que se lo van a devorar Y resulta que no O sea, pasa lo que tú dices Lo cogen Juegan Pero realmente No se lo llevan a la boca Eso es totalmente normal Con el paso del tiempo Con el número de exposiciones Digamos repetidas Logramos que los niños Realmente cojan alimento Y se lo lleven a la boca Excelente Tenemos llamada Aló, padres en apuros Aló, buenas tardes Aló Buenas tardes ¿Quién nos llama? Doctora Ana María Buitrago Le quiero hacer una cosa Yo tengo una nieta De 10 meses Ella primero comía De todo, todo, todo Y hace por lo menos Una semana No quiere sino Como comer el desayuno El huevo Y la avena Pero no quiere Prueba la comida Y ya no puede No quiere almorzar Ni comer Entonces no sé Mi hija está andando Como muy preocupada Con eso Yo le quería pedir Como una Como una opinión suya Muchas gracias Muchas gracias Por esa pregunta Muchas gracias Por llamarnos Diana ¿Cómo le podemos Ayudar a esta mamá? Bueno Realmente Los niños Tienen fases de inapetencia Y es uno de los motivos De consulta principal La inapetencia infantil Hay que valorar Varios factores ¿Cierto? Porque como digamos Lo que hablamos ahorita La alimentación Tiene un tema O un factor emocional Muy importante Entonces hay que empezar A analizar Cambio de cuidadores Cambios en rutinas Cambio de casa Cuando entran Por ejemplo A la guardería Hay que mirar también Hay que valorar Esa curva De crecimiento Y desarrollo Entonces ¿Cómo ha venido Creciendo ese niño? Y realmente Muchas veces Lo que pasa Es que cuando Los notamos inapetentes Es porque su velocidad De crecimiento Está disminuyendo O sea Ya no están creciendo A la misma velocidad Que antes Entonces Si nosotros vemos Que es un niño Que igual sigue jugando Que no se está enfermando Que duerme bien Que es un niño tranquilo Que no ha habido Ninguna otra Explicación a ese cambio Digamos en el apetito Pues nos podemos quedar tranquilos Y simplemente vigilar En el tiempo Que así tenemos que hacer Y no caer en la tentación De dar alimentos Que son de fácil aceptación Como que O sea Que es muy frecuente Cuando los niños Tienen inapetentes Empezamos a dar galletitas Empezamos a dar Yogures azucarados Empezamos a dar Productos comerciales No quiero mencionar Como ninguna marca Pero productos Que sabemos Que no son saludables Pero que nos da tranquilidad A nosotros como padres O cuidadores Que el niño los consuma Porque por lo menos Alguna cosa consume Entonces ahí es que Empezamos a cambiar los hábitos Cuando nosotros Continuamos ofreciendo Alimentos saludables Platos completos Platos balanceados Ellos tienen a disposición Siempre alimentos saludables Y ahí digamos Que van a tener la posibilidad Que si tienen apetito Pues van a consumir Lo que ellos realmente necesitan Entonces Yo pienso que nosotros Como adultos Nos hace falta Confiar más En lo que realmente Ellos necesitan Y que tenemos que tener claro Nosotros Que siempre vamos a ofrecer Alimentos adecuados Que ocasionalmente En fiestas infantiles Reuniones familiares Podemos salirnos Un poquito de la rutina La idea no es Crearles a ellos Como una imagen Que hay alimentos Prohibidos No Que ahí digamos Que tienen la posibilidad De consumir alimentos Que no consumen en casa Pero que es una forma habitual Perdón Que no es una forma habitual Que es una forma esporádica De consumir esos alimentos Entonces Entre las principales Causas de inapetencia Es justamente eso Esa disminución En la velocidad de crecimiento Y simplemente Hay que tener paciencia Muy bien Mucha paciencia Mucha paciencia Diana El tema se nos está acabando Pues el programa De esto podemos hablar Mucho, mucho, mucho Mucho Pero ya a manera De conclusión ¿Tú qué nos dirías? ¿Qué recomendaciones? ¿Qué consejos? Tendríamos entonces Para hablar al respecto Bueno realmente En cuanto al BLW Es una forma Representar los alimentos Desde el inicio De la alimentación complementaria Que hasta el momento Hay muchos casos exitosos Yo en la consulta Veo muchos casos muy exitosos Que no aplica Para todos los bebés Que no quiere decir Que si yo no empiezo Con esta forma De dar los alimentos El niño no va a aprender a comer Eso es totalmente falso Lo importante Es hacer un adecuado Acompañamiento De esta introducción De los alimentos A los niños Y perfectamente Podemos iniciar Con el método tradicional Entonces Es como quitarnos De la cabeza un poquito Que por moda Lo vamos a implementar No, que si es muy importante Que vamos a evolucionar Rápidamente a los trozos Es decir Que nos vamos a quedar En licuados En papillas Después de los nueve Diez meses Es muy importante Porque si no Hay un retraso En aceptación De esas texturas Y también En lenguajes A la parte del desarrollo De la musculatura orofacial Entonces realmente No hay un método mejor Yo aplico los dos Con mis pacientes Pero si es muy importante Que tengamos claro Cómo hacer ese adecuado Acompañamiento Bueno Diana Y dentro de lo que tenías Ahí organizadito En la mesa Que nos antojaste ¿Faltó algo Por mencionar Por recomendar O por tener? No, pues tengo mucho Es que hay mucho Realmente Incluso yo tengo Un taller de recetas online Que lo estamos también Lo tenemos en este momento Disponible Y es justamente Para aprender A ofrecer los alimentos En su Pues digamos En la presentación adecuada Cierto Panqué Acá tenemos Unos panqueques De espinacas Este sería Por ejemplo El corte De la zanahoria Cierto Cortes grandes Tenemos también Estos son unos Enyucados de tofu Enyucados de tofu Y zanahoria Sí Entonces realmente Es muy rico Sí Entonces realmente Es aprender Cómo es la Cómo es la presentación De los alimentos Y variarles mucho Eso es clave Dar mucha variedad Un mismo alimento En muchas presentaciones De muchas maneras Para que ellos realmente Aprendan a conocer Esos alimentos Diana Por esos días Que tenemos que tener Las defensas Súper altas ¿Qué alimento No nos debe faltar? Bueno Esa es una pregunta Que hacen mucho Pues justamente ahora En esta época Sí Realmente ¿Cómo es los factores Que son entonces Uno es la alimentación Una adecuada alimentación? Evitar procesados Digamos que en esta época En que estamos mucho en casa Tratamos de conseguir Los alimentos que más duran Y dentro de esos alimentos Que más duran Están Pues los panes Industrializados Muchos productos Que vienen procesados Mecatos Todo lo que viene empacado Entonces dentro de lo posible Continuar con hábitos De alimentación saludables No hay un único alimento Milagroso La idea es La combinación Y el balance Entre todos Estos alimentos ¿Cuáles son los alimentos Que deberíamos consumir? Gran cantidad De frutas De verduras Cereales integrales Evitar procesados También leguminosas Por ejemplo Frutos secos Y semillas Todos estos alimentos Tienen vitaminas Minerales Fibra Proteínas Que realmente nos ayudan A tener un buen estado De salud Muy bien Diana ¿Dónde te podemos seguir? Para que todos Estén ahí Dentro de tus redes Entonces pueden seguirme En Instagram En arroba Nutriendo mi bebé Punto com Nutriendo mi bebé Arroba nutriendo mi bebé Y en la página www.nutriendo mi bebé Punto com Constantemente Estamos dando información Muy importante Sobre todo en esta etapa Buscando también Apoyarlos Para que ustedes tengan Herramientas Aprovechen esta Digamos esta Contingencia Para estar mucho Con sus hijos Para ayudarles A crear hábitos De alimentación saludable Para que ustedes También cambien hábitos Volvamos a la cocina Volvamos a hacer Preparaciones sencillas Y también que los niños Nos ayuden también En esta tarea Bien Diana Muchas gracias Por estar con nosotros Por compartir Virtualmente Tus conocimientos Muchas gracias A ustedes Por la invitación Que estén muy bien Y bueno Y les voy a invitar A todos Ahora sí A ver esta sección Que tenemos En Padres en Apuros Que nos encanta Nos encanta Porque estamos Poniendo a los hijos A los niños En el apuro De responder De preguntas Vamos a ver Cómo les fue En esto Que se llama Pequeños Apuros Bienvenidos a los que saben Saben Hoy con la compañía De Efraín Samuel Y Martín ¡Bravo! Y Martín Y Martín Bueno Tocó empezar Entonces sin Martín Y justo hoy Que teníamos Grandes pruebas ¡Ah! Ahí sí llegó Martín Venga pues Martín Arriba a todos Y vamos a jugar A resolver Las preguntas Porque esta es la sección Donde en Padres en Apuros Ponemos a los niños En Apuros Efraín Hasta aquí a un lado Todos ustedes deben Mantener las manos atrás Y solo Coge la pelota Quien sepa La respuesta La respuesta A la siguiente pregunta ¿Qué es Samuel está muy Muy animado ¿Qué es Un Trancón? Todos mandan la mano Pero Samuel fue el primero Vamos a ver ¿Qué tiene Samuel? Trancón Es un trancón Es un trancón Es un trancón Que tira fuego ¿Quién? Y encendí Todas las manos Y justamente Mi esposa hoy dijo Estoy en un trancón O sea que se le va a consumir El fuego ¡No! ¿Qué tiene para decir Martín Sobre qué es un trancón? Pelota Pelota Pues esa no es la respuesta Está más cerca De pronto Samuel Y Efraín ¿Qué tiene para decir Que es un trancón? El trancón Es un Un dragón Muy grande Un trancón Es un dragón Bueno, bueno Pero no se nos pueden perder La pelota Vamos a coger esa pelota Porque había otra pregunta Había otra pregunta Hay que tener mucha paciencia Con esto muchachos Vamos a poner la pelota Nuevamente Samuel Y prepárense para ver Todavía no podemos cortar Martín Todavía no podemos ¡No, no corten! No corten señor director No corten ¡Ay! ¡No corten! ¡Ya me voy! ¡Ya me voy! ¡Ayúdenme! 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 ¡Muy! ¡Aoydme! Otra pregunta Vamos con otra pregunta ¡Ah! Vamos con otra pregunta ¡Ah! ¡No! ¡Corte! 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 Muy bien Muy bien, muy bien. ¿Cómo se hace? Muy bien, ¿y qué tal? Ahí tenemos esos pequeños con sus respuestas que los ponen a uno en apuros. Nos pusieron en apuros con el programa. Me encanta. Muy bien, Luisa, que tengo una actividad a ti y a todos los padres que tienen la cultura de la contingencia y la monotonía con que no... ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Dime, Luisa. Quería saber si de pronto nos tienes hoy algo en la papañalera. Claro que sí. Les tengo este saca piojo, que es muy, 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 muy fácil y muy sencillo de hacer. Y para hacerlo solo necesitamos un cuadrito de hoja. Una hoja, tamaño carta, la ponemos en cuadrito y ya yo les muestro entonces lo que hacemos. Tenemos que hacer unos dobleces. ¡Ay! ¿Sí me ven ahí? Por allá está mi Samuel gritando. Sí. Acá estoy yo también muy bien acompañada. Entonces, dígame si ven. Saluda. Ellos van a aprender hoy con la papañalera. Esto de hacer manualidades con el celular es como confusado. Entonces, ¿qué me voy a hacer aquí? ¿Qué tenemos? Vamos a hacer un triangulito con la hoja. Y luego, en la parte inferior, hacemos otro triangulito. Esto me encanta por lo siguiente. Ya les voy a comentar qué es lo genial de este saca piojos. Una vez tenemos este cuadrito así, simplemente damos vuelta a la hoja y hacemos lo mismo. Hacemos otros triangulitos. Venga, Samu, ¿usted qué pasa? Que está llorando. Venga aquí, muchachón, compartamos. Y ya vamos a tocar ahí. Entonces, hacemos otro triangulito. Invertimos. Y hacemos otro triangulito. Yo lo he hecho muy rápido porque es que el tiempo se nos está acabando. Y ¿qué es lo interesante? Cerramos acá. Y vamos a tener unos huequitos por donde vamos a meter los dedos. En esos huequitos donde metemos los dedos, empezamos a presionar, a presionar, a mover, a mover, a mover, hasta que tenemos esta flor y ya podemos entonces manipular. Yo ya tenía previamente este. Donde puse algunos colores y algunas cositas. Entonces, con esto le enseñamos a nuestros hijos a que escojan un color. Y con los adultos puede ser una pregunta oculta detrás del color porque uno puede levantar la pestañita. Entonces, uno le dice, bueno, regálame un número del 1 al 10. Entonces, ahí te dicen el 3. Entonces, vamos a contar 1, 2 y 3. Ahora decimos, escoge un color. Ah, escogiste el amarillo en este caso. Entonces, vamos a ver qué tiene el color amarillo. Pregunta o penitencia. Que Luisa le mande un saludo a sus fans. Entonces, esa sería una buena dinámica para realizar. O hacer preguntas tipo, la verdad y se atreve y demás. Entonces, ahí les queda esta manualidad recomendada en esta tarde de Padres en Apuros para que salgamos de la monotonía, encontremos actividades, manualidades, cosas que podemos hacer con nuestros hijos. Y quiero presentarles una de las actividades que a Samuel le encantamente, dije, me pide. Y ven, Samu, vamos a tocar. Vamos a tocar. Vamos a tocar. Miren cómo se pone de alegre este muchacho. Miren este muchacho cómo se pone. Y me voy a despedir del programa con esta sección que se llama Desde el Balcón. A petición de Samu, les voy a tocar una canción y esto va dedicado también para todos los vecinos. Y dice, y con esto nos despedimos. Con esto pueden ir rodando créditos mientras yo me despido. ¡Vamos, Samu! ¡Quédate en tu casa! ¡Yo no tengo voz! ¡Quédate en tu casa! ¡Ay, quédate y no salgas! ¡Quédate en tu casa! ¡Ay, solo quédate y no salgas! Quédate en tu cuarto, así sea por un rato. Quédate con tu mamita, combatiendo en tu casita. ¡Quédate, quédate!